La Universidad de Sanamanca se prepara para otro curso académico. Todos los estudiantes de nuevo ingreso comenzarán las clases de este 2013-2014, el 23 de septiembre. Los alumnos de segundo curso en adelante volverán a las aulas de forma escalonada. Los más madrugadores son los estudiantes de Farmacia y de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, que comienzan el 10 de septiembre. El día 16 se incorporan los alumnos de Biología, Ciencias, Ciencias Agrarias y Ambientales, Ciencias Químicas, Derecho, Educación de Salamanca y de Ávila, Medicina, Psicología, Ingeniería Industrial de Béjar, Magisterio de Zamora y la Politécnica Superior de Zamora. El 23 de septiembre inician las clases quienes estudian Bellas Artes, Ciencias Sociales, Economía y Empresa, Enfermería y Fisioterapia, Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Odontología, Traducción y Documentación, Enfermería de Ávila y Zamora y Relaciones Laborales de Zamora. Los alumnos de la Universidad de Salamanca contarán con dos calendarios, uno para quienes estudien titulaciones de grado, máster y doctorado, y otro para licenciaturas, arquitecturas, ingenierías y diplomaturas. Los calendarios para este 2013-2014 pueden ya consultarse en la página web de la Universidad de Salamanca, www.usal.es.